En Fog of Love vivirás una comedia romántica con infinitas variantes y posibilidades, repleta de emociones, situaciones incómodas, muchas risas y un montón de compromisos difíciles de asumir. Crearéis y encarnaréis a una pareja que se conoce, se enamora y se enfrenta al reto de hacer funcionar una relación inusual. Desde las primeras chispas de atracción hasta el encuentro con los suegros, fiestas, aventuras secretas, situaciones incómodas, hijos, discusiones y reconciliaciones, hasta un final feliz o trágico. Y es que vosotros decidís cómo se desarrolla cada historia, así que cuanto más influyas con tu propia fantasía, más gratificante será. Podrás elegir las características de tu personaje que te permitan ser quien quieras ser e interpretarás escenas donde tendrás que decidir entre lo que es mejor para ti y lo que puede ser mejor para la relación. Recibirás y perderás puntos de satisfacción y obtendrás fichas de personalidad con las que cambiar rasgos de tu personaje. Y finalmente podrás elegir el destino de vuestra relación. Algunos son trágicos, otros románticos y otros catastróficos, pero conseguirlo dependerá tanto de tus propias acciones como de las de tu pareja. Al igual que en una relación real, tu éxito dependerá de tu capacidad para interpretar bien a tu pareja. ¿Seréis amigos, amantes o enemigos? Fog of Love, una comedia romántica en un juego de tablero.